Con fracturas múltiples resultaron la tarde de este miércoles un conductor de 42 años y su pasajera de 27, quienes se vieron involucrados en un grave accidente ocurrido en el cruce de la Ruta 9 Norte con Avenida Eduardo Frei. Personal de bomberos tuvo que utilizar herramientas hidráulicas para liberar al chofer atrapado, mientras que personal paramédico, el SAMU, inmovilizaba a la pasajera quien sufrió diversas cortes, además de una fractura en una de sus manos. El accidente se registró pasado las 15 horas cuando el móvil de la empresa de taxis Unimark ingresó al cruce, siendo impactado por un camión recolector de basura de la empresa Servitrans, vehículo mayor que ingresaba a la ciudad por la carretera. La pasajera fue derivada al centro médico, dado que presentaba además diversas heridas y una aparente fractura en una de sus manos, en tanto el chofer herido evidenciaba múltiples fracturas, siendo ingresado en estado grave al servicio de urgencias del hospital clínico. Gracias. 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 Gracias.